Sábados Felices Sábados Felices Sábados Felices Pero además, entendiendo que es un programa familiar, que todos podemos disfrutar, que todos podemos entender este humor que nos ayuda a desestresarnos. Así es, Gato. Espero que todos ustedes estén ya listos en familia, conectados con las mejores tres horas de humor que van a tener. ¿Preparados? Sí. ¿Listos? Sí. ¿En sus marcas? Sí. Que el planeta entero se entere cómo es que se llama este programa. Sí. ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! Gato, pero bueno, ya tenemos toda la energía, tenemos nuestro público listo, el jurado. Dime con qué vamos a empezar. Vamos a arrancar, como Dios manda, viene, imagínense, viene de Palmira a Valle, aquí están los siameses. ¡Bienvenido! Buenas noches. Buenas noches. Me mandaron a una misión muy importante y peligrosa y necesito a alguien que me cubra las espaldas, un francotirador. Vamos a ver a quién me manda. Mi soldado, mi corda, pero... ¿Pero usted qué hace acá? ¿Usted qué es lo que necesita? Un francotirador. Pues yo soy un tirador muy franco. Cuenta conmigo para lo que necesite. ¡Firme! ¡Saque pecho! ¡R! ¡Mite a Macas! No, pero mi tete... ¿Cómo que no discuta, señora? ¡Maca, le dije! ¡Motena de mi tete! Señor, le dije a Macas, ¿eso qué es? Es que esto es un chinchorro. Es como que nunca ha lanzado nada, hombre. ¡Ay, cómo que no! ¡Yo es buenísimo para lanzar! A ver, ¿qué ha lanzado? Piropos. ¿Usted no sirve...? ¿Usted como que nunca en su vida ha disparado algo? ¿Cómo? ¡Ay, gata coñía! Cierta mañana le disparé a tres. ¿Enemigos? No, amigos. ¿Cómo se le ocurre? Uno de los amigos no les dispara a los enemigos. ¿Cómo que no? Yo les disparé por 10 mil pesos y ninguno me prestó nada. ¡Firme! Veinte gatos. Pero mi tete... ¿Cómo que no? Veinte gatos, le dije. ¡Motena de mi tete! ¿Eso qué es si le dije gatos? ¡Esto son gatillos! A seguir. Diosito, yo no hay que hecho para que siempre me lo maten a usted, hombre. Usted no sabe nada. ¿Cómo que no? Ah, usted como que no elimina a nadie, señor. ¿Cómo que no? Si la hacía como tres meses, eliminé como a 30 parásitos. Ay, ¿a esa banda criminal? No, es que me purgué. ¡Firme! Este es el hombre y césar. No, ¿cómo que no? Le dije, el hombre y césar. ¡Motena de mi tete! Pero, ¿y por qué llora? Porque es una lombriz solitaria. Todos los cursos que ha hecho y no ha aprendido absolutamente nada. ¿Cómo que no? Si yo aprendí una cosa muy importante de nosotros, los tiradores. A ver, ¿qué ha aprendido? Vea, que nosotros los tiradores y los que tenemos armas, tenemos armas dependiendo de nuestra masculinidad masculina. ¿Y usted qué arma tiene? Pues, ¿cómo te parece que yo tengo un 38 largo extra grande con 5, con esas cosas más grandes y un poquito más para allá, así, creando? Mi tete, ¿y usted qué arma tiene? A 9 milímetros. ¡Ah, la tete! ¡No, la tete! ¡No, la tete! ¡Marchando a ver, Lady Di Di! ¡Mate de dos! ¡Buenos días! ¡Buenos días, niños! ¡Ay, feliz año! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, esperosa! ¡Gracias, taxidita! ¡Ay, gracias, tortita! ¡Emi, hoy será que no te vi el perrito! Profe, ¿se acuerda que yo hace un año yo le regalé a usted de cumpleaños un perrito? Sí, polillita, todavía lo tengo. Sí, ay, bueno, brome, pues hoy le traigo la casa para el perrito. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bonita, tú siempre tan... ¡Mogrecito, qué pasó! ¿Por qué eres tan grosero? ¿Por qué hiciste eso? Profe, lo que pasa es que mi mamá dijo que cuando usted cumpliera años, que hiciéramos una fiesta y que tiráramos la casa por la ventana. ¡Ay, mi amor! ¿Qué harías tú si yo me muero primero? ¡Ay, mi amorcito! Pues yo haría lo mismo que harías tú si yo me muero primero. ¿De verdad? ¡Claro que sí, mi amor! Yo haría exactamente lo mismo que harías tú si yo me muero primero. ¡Qué atrevido, descarado, cachón! ¡Lárgate de aquí, no me toques! Bien, gracias a los que acaban de llegar a sus casos y a prender su televisor. Aquí estamos nosotros en cualquier parte del mundo. Rincón que llegue esta señal gracias a nuestra señal del canal internacional Caracol. Pues felices de estar con ustedes. Miren, vamos a aprovechar, saludamos a nuestro grado calificador. Un fuerte aplauso para ellos. Hoy nos acompaña uno de los reyes de la música popular de nuestro país. Una trayectoria de más de 20 años. Respetadísimo. Giovanni Ayala está con nosotros. Si vamos a hablar de actores, de actores talentosos, reconocidos, con una gran trayectoria, con todo el que es muy joven. Un buen amigo de esta casa. ¡Ay, hacía cuánto que no veía yo! ¡A Víctor Rómez! ¡Es el aplauso para él! Estoy emocionado porque tanta alegría, tanta emoción. Y además en el jurado calificador también de nuestro elenco de Sábado Felices, desde la ciudad de Cali se está escondiendo, pero ya va a salir ahí está Carlos Hermano Sánchez. ¿Quién les dijo que aplaudiera? ¿Quién les dijo que aplaudiera? ¿Quién les dijo? A ver. Mire, Gatico, nos toca interrumpir porque hay un mal olor. No, yo no soy. Gatico, sí, sí. Vamos a parar la grabación un momento, Alí. Ok, bien, ok. Para Muntico Gatico. Ahí lo dejamos con el coordinador, no, qué horror. ¡Ay, por favor! Hay un mal olor aquí, Alí, hay un mal olor y toca así. ¿Cómo verá que ya están en sus casas? Se está... Sí, hay olor, hay olor, mal olor. En un zoológico, cuando hay mal olor, ¿de quién dudan? Del mono. Y aquí estamos con el mono Sánchez, aquí hay un olor. Aquí hay un mal olor. ¿A qué mal olor? ¡Ya, ya, por favor, ya! ¡Ya! ¡Ah, Giovanni Ayala, así se calla! Y tu madre de la gente, así se calla. Sí. No me haga esa cara, señora. Va a tocar entonces que me colabore, póngase esta, por favor. Así queda mejor, así es. Sí, sí, Alí, estamos esperando que alguien diga, soy yo el del mal olor. Y ya, y seguimos la grabación. Es que... Y están secos, se están riendo a la fuerza. Recuerden que las risas son como las nalgas, hay que cuidarlas. No se rían donde no debe ser. Sí. Ay, el del pitico, ¿quién fue a ver? Donde yo voy, sigue el olor. Alí, ¿yo qué hago? Yo sí decía que vamos a grabar, sábado, felices. Vamos a grabar ya, grabé, sábado. Vamos a grabar, sí, vamos a grabar. Oye, ¿es verdad que tu esposa te hizo creyente? Claro, hermano, te cuento que yo antes no creía ni siquiera en el infierno. Pero desde que me casé con esa diabla, empecé a creer. Es que te tratas muy mal. Claro, si anoche llegara a 12 de la noche y me clavó 12 sartenazos, uno por cada campanada. Uy, qué sartenazos. ¿Y cómo piensas cambiar esa situación? Es muy fácil, llegando a la una. Bueno, ustedes saben que hay algo muy difícil de hacer y es lograr que ser ventríloco es muy complicado, ¿no? Es bastante complicado, Gato, pero yo estoy feliz que este hombre haya hecho parte de nuestro elenco desde este año. Y además porque se ha involucrado de una manera increíble, ha estado parte hoy en día también de los actores, donde hace los sketches y toda la cosa. O sea, fíjense que le preguntaba ahorita porque venía con un personaje diferente al que yo siempre lo he visto. Y le dije, no, pero entonces Tato, ¿y cómo es la cosa? Ahora dice, no, no te olvides que es el Internacional Show de Tato. Y ustedes lo conocen, aquí está Jorge Muñoz. Tato, el aplauso para él. Abuela, por favor. Venga, deja, déjese, déjese. No más, no más, no más, abuelita. Buenas noches. Venga, ya. No más. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Estoy más contenta que una recién casada estrenando Juego de Al Codo. Otro beso. No más besos, por favor. No más besos. Denme un beso, 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 en el cachete. Me encanta. A ver, abuelita, ¿cómo anda en la actualidad su corazón? Bien, pues, soltera, buscando y encontrando. Es que es tan difícil hoy en día encontrar hombres. Parece eso, parece un teléfono público. El que no está ocupado está dañado. Pero eso sí, los hombres se parecen un cajero electrónico. Si les sale la clave, les saca platica. Abuela, por favor. Giovanni Ayala. Las mujeres necesitamos cuatro animales, cuatro animales. Un jaguar en el garaje. Ajá. Un zorro en el clóset. Un león en la cama y un marrano para que tague todo. Abuelita, veo yo que se viste muy bien. Y me desvisto mejor. Abuela, por favor. ¿Usted conoce al señor Giovanni Ayala? No, la que no conoce a Giovanni Ayala no conoce nada. Bueno, ¿y una mujer como usted usa ropa íntima coqueta? Sí. Por supuesto, precioso. Me encantan los encajes. Quieta, quieta, quieta. Ok. Pero toda mi ropa interior es negra. Ah, negra. Sí. ¿Y por qué toda la ropa interior es negra? En luto por los caídos. En días pasados. En días pasados. Por ahí, mami. No digo el monro para que el mono Sánchez no se sienta mal. Me la encontré en la calle y me dice adiós. Porque él es muy caballero. Ajá. Me dice adiós, reina de las deteranas. Qué lindo. Está como una amiga mía. ¿Qué? Me dice, bueno, a falta de pan, buena galleta de soda. Abuela, por favor. Es que hay diferentes clases de hombres. Ahí están todos los hombres que les encanta la tecnología. Bueno, sí, nos gusta mucho. Sí. Están, por ejemplo, Miriam, los hombres DVD. DVD. DVD, sí. Que se desviste, se voltea y se duerme. Ahí está también el DVD-R. DVD-R. Los que graban. Sí. Se desviste, se voltea, se duerme y ronca. Está el hombre iPod. iPod. Y T-O-D. Imposible para otras diversiones. Abuela, por favor. Pero tranquilo, que usted, usted es como el GTS. Gordo, pero sadroso. Bueno, ¿y dónde están las mujeres? Les tengo un consejo para volver a un hombre loco en la cama. Escóndale el control remoto del TV-Di-Zor. Muchas gracias. Feliz martes. Y aquí va Alcohólico. En un país de desempleo, encontramos al colombiano con más puestos en Colombia. Ya lo que sí me quería, Manu Reía. Yo soy director de televisión, presentador de televisión, humorista en la radio. Escribo en todos los periódicos, saco a pasear el perro. Vengo minutos a celular. Vengo minutos a celular. Vamos a hablar aquí en Sábado Felices con nuestro bravo calificador. Me encanta tener una compañera que tiene su humor característico, su manera de hacernos reír y además su manera... Iba a llegar Barbarita al punto de decir que le gusta ser muy comunicativa. Barbarita, bienvenida. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¡Bien! ¿Ves ahí? No, qué ánimo tan chimbo. Vuelta, vuelta, vuelta. Hola, ¿cómo están? ¿Qué ha hecho? ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Buena madre, la verdad es que aquí viene, ufu, barbarita, mire! Quiero decirle que una de las grandes figuras de la música popular de nuestro país nos acompaña hoy para celebrar aquí en nuestro programa. programa, sus 20 años de carrera artística, viene de la ciudad de Granada, del departamento del Meta, ¡Giovanni Ayana! No, y además con un nuevo éxito, con un nuevo tema, pero que tiene que ver mucho con uno de sus primeros temas, porque yo cuando compré este dije, ¿qué caro estoy pagando? Comproba, me gusta que compra, hay que apoyar el talento nacional. Sí, no, 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 yo lo compré y todo, y Joanito Ayala trae un disco que se llama, no te creas tan importante, no me lo dijo a mí, esa otra persona, una mujer que él tuvo, pero tenemos aquí a Joanito Ayala, amigo de la casa, amigo personal mío, ¿qué hubo eso mamita? ¿Cómo le ha ido esa amiguísima mía? Bueno, gracias por preguntar por ella, ¿está bien de salud? ¿La familia bien? ¿Y por allá? Ah, pero también bien, también la mía a mí está bien de salud, claro, por allá también Me sorprendió, mire, primer jurado que me sorprende a mí, yo todos los sorprendí, Sorprende, pero este me sorprendió, fue a mí. Giovanni, bienvenido a Sábado Felices, que vamos a tenerte, además, celebrando 20 años de carrera. Sí, gracias, Beatrico, gracias, Barbarita, un abrazo inmenso para todos los televidentes. Sí. Yo, feliz, con Dios que me da esta oportunidad, esta salud y este talento para seguirlo compartiendo 20 años de carrera artística. Gracias a Julio Eduardo Santos, que inició esta carrera. Gracias a todos los que han participado en esta trayectoria de 192 canciones. ¿192 canciones? Pero, a ver, aquí sigue el legado mío. No te creas tan importante, es el producto que le saco para llevarles a todos los seguidores de la música popular. ¿Qué hay de cierto que lo que quedó del vestido de Lenita Vargas hizo usted de saco? ¿No es así? Giovanni, el nombre del programa, disculpa, disculpa, porque es que esto no tiene, pues esto se gobierna. A mí me dijeron, a mí me conté, eso es un chisme que hubo. Soy fiel, fiel seguidor de Lenita y, pues, ese vestuario, pues, obviamente no vamos a poner, pero estas telas las caracterizan mucho a ellas. Sí, sí, por eso aquí me confundí. Pero, Giovanni, y un pedacito del nuevo sencillo. Ay, sí, acapela. No te confundas, yo no camino para atrás como cangreco, ya te conozco y sé que no vales, ni un peso y de personas como tú, ya no me dejo. Ah, esa era para mí la vaina, ¿yo? Giovanni, ayala, el aplauso para él. Gracias, para él. El que sigue, por favor. Corazón. La gente, por eso es que yo fui al cajerón. La traje de dar nueva plata. ¿Y si se acuerda de la clave? Sí, señora, vea. A ver, señor, permítame la tarjeta, yo le colaboro, por favor. Claro, escucho. Un segundo. Es para el super. A ver, por favor, dijite sus claves. Justo. Y póngale el botoncito verde. Señor, obviamente, pues, la tarjeta no le da dinero porque usted no tiene dinero en la cuenta. Pues, lógico, si no, entonces, ¿para qué vine hasta acá? Ay, de verdad, señor, con la hora de no me haga perder tiempo, mire la fila que hay. El que sigue. Señorita, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Vengo a que me haga el favor y me ayude a cancelar una cuenta. A ver, señor, si la gente pensara, sabría que eso se hace en la ventanilla de información donde se abren las cuentas corrientes y de ahorros y se cierran. Y si la gente pagara, ¿no tendría que venir el mensajero del restaurante de la esquina a cobrar ya al cajero la cuenta que debe de los almuerzos? ¿Cómo la ven? Y cuantas quieran. Fíjense, este hombre se ha dado cuenta que en subir y venir en los aviones, aeropuertos, prende el televisor, se encuentra con cosas y uno encuentra mucho colombiano. Viene a hablarnos justamente de esos colombianos que ponen en alto el nombre de nuestro país. Aquí está, ¡Peter Albeiro! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Bien? ¿Qué ha pasado? ¿Bien? ¡Bien! Oiga, me siento tan orgulloso de ser colombiano, gracias a Dios, hoy en día veo uno tanto colombiano en el exterior triunfando, haciendo las cosas buenas que tenemos que hacer los colombianos cuando salimos al exterior. Antes solo era el maestro Botero y Gabriel García Márquez. Hoy en día, hermanos, uno cuenta nomás en el televisor. Prenda usted el televisor en pie a cambiar canales y... Tenga, papá, colombianos por todas partes. Puse a cambiar un canal de telenovelas mexicanas, ¡tim! Un actor colombiano ahí, de una y el man ahí, triunfando en México, hijo madre. Me puse a ver los deportes, fútbol de España, tenga James, jugando, papá, metiendo goles ahí. Portugal, Jackson Martínez allá, jugando, papá, metiendo goles. Fútbol de Inglaterra, Falcao, en la banca, hermano. Pero, pero, ¿qué banca, o yo? ¿Han visto la banca que le ponen, hermano? ¡Qué orgullo, hermano! Así acolchonadita, lo más bacano y todo. Pero meten a Falcao tres goles, tenga, papá. Ahí está, por eso es que los colombianos, que lo que pasa es que ustedes no saben. Uno sigue pasando canales. History Channel, tenga, yo hija, ahí no cala un colombiano, prendí, ¡pin! Un especial de Amparo Grisales, el berraco. La mujer más bella de los últimos tres siglos. Es una cosa increíble en History Channel, de verdad. Y en todo lado. Imagínense en Caterine Ibargüen. ¿La han visto a Caterine Ibargüen en los canales? Campeona de salto triple, campeona de salto normal, campeona de salto, mejor dicho, es un orgullo que la más brincona del mundo sea colombiana. Eso es un orgullo que no cualquier país se lo da, papá. Eso es un orgullo, eso es un orgullo. Entonces, ¿por qué tienen que resaltar lo malo? Que hay gente mala, la hay, pero somos mucho más los buenos y uno tiene que buscar lo bueno de este país. Por eso somos uno de los países más felices del mundo. Miren los estudios. Es más, creo que somos el país con más lunes festivo que hay en el mundo. O sea, no creo que nos gane nadie. Para los que no saben, en Estados Unidos hay cuatro festivos al año. En Colombia hay cuatro festivos en junio. Ay, papá, eso aquí, claro. Eso aquí, arma. Y uno nunca sabe ni lo que celebra, ¿sí o no? ¿No han pillado? ¿No han pillado? Uno no sabe. ¿Y por qué es fuente hoy? No, nadie sabe. No, no. Eso uno ve un lunes en rojo y arma para ese papicilaco, papá. Eh, para Melgar. Ah, no, no. Eso es maravilloso. Es más, tenemos tantas mujeres bonitas que lo que usted abra y tenga la nevera hay una reina en Colombia. ¿O no? Abra la nevera y tenemos reina de la cebolla, el tomate chonto, el tomate árbol, de la leche vencida, del hielo, del moho, de todo, de la jarra vacía. Siempre buscamos un motivo para estar felices, para tomar trago, porque uno no... Oye, uno para meterle trago lo que haya en un velorio y todo el mundo está ahí, ¿qué? Eh, nos vamos a echar un trago ahí por el difunto, ¿qué? Traiga, pues destape media, destape media. Y uno, uno, pero en esa copa no, en esa copa no, que es en nada. La que tomaba el difunto, en esa copa no. Al ratico ya como prendidos, quedamos a echar tejo allí en la esquina de la funeraria. Pero con ese tejo no, que ese era el tejo del difunto, ese era el tejo del difunto, no, ese no. Nos vamos con de las vagabundas. Uy, pero yo agarro la que agarraba el difunto. Así, mire, así es la gente irrespetuosa, por Dios, de verdad. Y esa felicidad se nos nota en todo. Nomás miren en los funerales. Los funerales esos americanos, ¿han visto las películas de los funerales americanos? Esos son diez personas así en el funeral. Diez nomás, todos elegantísimos, ¿los han visto? Todos salen con gafas negras, así los manes. Todos se... Ahora entonces no salen así. Salen así, eso nada. Y en ese momento suena hasta elegante, se vienen los manes. Esos manes suenan los militares y suena la trompeta. ¿Han escuchado la trompeta de esos funerales americanos? Una elegancia. Esos son tan elegantes que a ese man se le está escurriendo la lágrima y mira al otro, al otro. Y le sube la lágrima otra vez para donde está. Sí, de lo elegantes que son. Para no, por Dios. Para no. Para no perder la elegancia, hermano. A cada uno, ¿qué elegancia ni qué nada? ¿Ustedes han visto los funerales en Colombia, hermano? Eso llega uno como está vestido. O con un traje alquilado y suenas a trompeta con esa elegancia. Y en vez, cuando me mueras, levanten. Hermano, eso es una maravilla. Entonces nunca pierdan la esencia porque si hay algo que nos tiene orgulloso es ser colombianos. Dios los bendiga. Hola, chicos. Bienvenidos a la res. Tengo tantos y tantos chismes, mi amor, que hasta me da miedo quedar en alguno en mi vida. Me enteré de una cosa que me va a matar. Me enteré que la gorda Fabiola la convocaron al desafío, pero los compañeros del reality hicieron huelga, mi amor, porque si se la llevan para allá tendría una ventaja, mi amor. ¿Saben por qué, mi amor? Porque allá las vacas son sagradas, mi vida. A propósito, mi amor, a mí siempre me ha gustado el desafío, mi amor. Imagínate esta oportunidad, mi amor, porque es en la India, mi amor. Es que yo no creía en la reencarnación, mi amor. Pero después de un día que se me reencarnó una uña, supe que había que creer en ella, mi amor. Es que los dolores por una reencarnación de uña son insoportables, mi amor. Y además, se separa uno de los participantes del desafío, mi amor. Todo porque le trajo a su esposa una blusa de la India, mi amor. Sí, de la India con la que estaba saliendo, mi amor. Y la señora se enteró, mi amor. Bueno, después le completó el chive, mi amor. Y saben también qué sagrado de la India, mi amor. Las ratas, mi amor. ¡Gordo! ¡Sí, maricas! Con las ratas en sagradas en la India. ¡Gos, gos, gos, gos! ¡Ah, pero con razón! Con razón hizo tanto congresista y tanto político buscando tiquetes para refugiarse en la India. ¿Cómo la ves? ¡Ah, pero si le dan la visa, no se enteraremos, mi amor, porque a nosotros nada se nos escapa, mi amor! Presidenta, la SAS, te invito a hablar. ¡Ay, mi amor! A ver, SAS, 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 SAS. ¡Ay, mi vida! ¿Cómo me viste ahí, gordo? ¡No, el que regió repite devolvámonos, mi vida! A ver, repitamos una ruta. SAS, 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 SAS. ¡Ay, gordo divino! ¡Gordo te amo! ¡Gordo divino! ¡Para continuar! ¿Cómo he venado? Con sincero, no, me llené de felicidad de verlo. Y yo también. Se imagina. Me he beñado, no. ¿Qué ha pasado? Cuenta, a ver. No, ya no he beñado usted para la semana pasada. Me fui a pasear a San Andrés, a la isla de San Andrés de los Moros de Baca. ¡Ay, qué rico! Me tocó irme por carretera, pero yo dije, no, mejor voy en avión. ¿Por carretera? A ver, don Sincero, te entendamos una cosa. Para llegar a San Andrés, eso es mar, eso es puro mar. ¡Ah, eso es mar! Ve, yo creyendo que era que por el invierno la carretera estaba inundada. Estaba siguiendo un calor en San Andrés. Como el... Sí, hubo y qué... Pero terrible hombreñado, ¿eh? ¿Cómo te parece? Estaba haciendo tanto calor que cada rato me tocaba sacar la cédula de la billetera. ¿La cédula? ¡Ey! ¿Y cómo, pa' qué la cédula? Para limpiarle el sudor al retrato. No, es que era impresionante. Era un calor horrible. Así era lo que le sudaba. ¿Cómo te parece que alquilé un caballo para darle una vuelta a la isla? Le sudaba hasta la isla. Y en la mitad de la vuelta que le estaban a la isla me tuve que echar el caballo al hombro porque le estaban derritiendo las herraduras. Un calor impresionante, Peñal. Pues si exagera es mentiroso, vamos sinceramente. No, no, Peñal, ¿cómo te ocurre que yo soy mentiroso? Hablando de caballos, son Peñal, ¿cómo te parece que? Yo tengo un amigo que me dijo que me iba a regalar un caballo que demoraba media hora en ir de Bogotá a Pereira. Y no se lo quise recibir. Media hora de Bogotá, peso ni en avión. Pero, ¿y por qué no se lo compró? Bueno, no tengo nada que ir a hacer a Pereira. Que recibe el caballo yo. ¿Como pa' qué? A mí me ha gustado, a mí lo que me ha gustado es el ciclismo Peñal, ¿sabes? Sí, yo sé, yo sé. Usted le da de burro al peñal. Duro, eh, a ver María, imagínate que yo corrí en el Tour de Francia. Yo corrí el Tour de Francia. No, don Silvio, ¿en serio? La primera etapa. Ay, ay, ay. La corrida ya en Francia, eso fue una maravilla. A ver, ¿cuál fue la primera etapa? A ver, hombre, la primera etapa salió desde París hasta... Sí, sí, a ver, a ver. A ver, ¿hasta dónde? A ver, a ver. De París a Puentequetame. Don Sincero, Puentequetame, sin más, no, esto es la última vez que revisé y pregunté. Eso es en Cundinamarca. Entonces, como de París, Francia, Cundinamarca. Con razón me pareció tan larga esa etapa. No, que fue tan larga. Pero eso fue una maravilla, una hazaña la que yo hice. Porque, vea, éramos 120 ciclistas. Sí. 120. ¿Y llegó qué? Y yo llegué en el puesto 80. Oh, pero, a ver, don Sincero, ¿ustedes eso le parece una hazaña? Pues claro, no es que yo iba a montar una bicicleta estática. ¡Ah, esto no le he quedado! Gracias, gracias. Seguimos aquí en Sábado Felices. Entonces, miren, a continuación una pareja que sea además una pareja real dentro del programa y una pareja real en la vida, donde ellos, yo no sé qué tanto hay de cierto como pareja, pero sí tienen una rutina increíble. Y aquí nos deben hablar de, entre otras cosas, esa relación, suegra, yerno, muera, etc. Aquí están la gorda Fabiola y Nelson Polanía Polilla, el aplauso. ¡Ah, qué bonita, está bonita! ¡Ay, cierto, me sentaron los cuatro infartos! Bien, ¿cierto? No, qué bien, mira, la gorda tan linda. Bueno, a ver, ¿quieren chistes blancos o chistes verdes? Verdes, groseros, vulgares. Sí, ¿sí de gorda? ¡Ay, sí, todo el mundo! ¡Ay, verdes! ¡Ay, para contárselo! No, 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 pero esto sí me deja aterrada, porque es que yo siempre lo he dicho. En la televisión hay mucha violencia verbal, mucha violencia verbal. Sí, exactamente, sí, porque usted, hoy ya todo es vulgaridad, ¿usted lo ha visto? Hoy, en unos años, vamos a ver de pronto el minuto de Dios, el padrecito diciendo, Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y el de mañana que es una chimba. No, es más, yo no sabía que Colombia tenía tantas groserías hasta el día que vi el video de Doña Gloria en el Metrocable. Pero eso no era a lo que venimos, a lo que venimos. Sí, 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 yo quería hacer una reflexión, qué bueno sería que no pudiéramos decir groserías. Sí, ¿qué tal si o no? Porque, mire, nuestro idioma español es tan rico que uno debería usar sinónimos, sinónimos para decir groserías. Uno no debería ser tan vulgar. Uno debería, por ejemplo, llegar a la casa y... Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Lindo, lindo. ¡Ricura divina! ¡Ricura delicia! ¡Ay! Usted lo que quiere es que pernotemos y mediante mimos lleguemos a un acercamiento corporal para terminar en una entrega mutua. ¿Ah? ¿Sí entendieron? ¿Sí entendieron? ¡Ah! ¿Sí entienden? ¡Claro! ¿Cómo no van a entender? ¡No! 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 Lo que pasa es que eso es educación. A nosotros nos enseñó eso una pareja, ¿cierto, mi amor? Una pareja que es muy educada aquí en Bogotá. Esas parejas que son supremamente cachacos de Bogotá. Esos que cuando terminan de hacer el amor no dicen que ir más, más, mi amor. No dicen sino que dicen, la señora posada desea repetir. Eso es educación. ¡Ay, sí! Pero qué bueno que pudiéramos reemplazar las groserías por sinónimos. Sería ideal. Sería ideal que llegara uno, hola, mi amor, otra vez. Bueno, repitemos el beso, hola, mi amor. ¿Cómo está mi vida, mi corazón? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue en el trabajo? Muy bien, mi amor. ¿Cómo te parece que venía ahorita y me cerró un tipo? Un tipo cuya madre representa la profesión más antigua del mundo. Ahí están pintados esos hijos de mujeres que cobran unos cuantos pesos para cambio de placer. Sí, sí, mi amor. Y yo de una vez me enverraqué y todo eso. Eso sí, no le dije nada. ¿No le dijo nada? No, no, no le dije nada porque el tipo estaba como bravo. Y una vez me mandó a comer residuos de bolo alimenticio después de la digestión y convirtió en heces fecales. ¿Y tú fuiste? No, yo que voy a ir por allá. No, no, no va. No, es que si tú vas, si tú vas, eres mucho hombre cuyas gonadas o testículos exceden el tamaño y el peso normal. ¿Sí? O sea, uno no para eso, mi amor. ¿Sí? Ay, y en cambio a mí me cerró una zorra. ¿Una zorra? ¿Vehículo de tracción animal? No, una mujer de dudosa reputación. Ay, qué pena, qué pena se me salió. Sí, es que a veces se le sale algo como la otra ciudad. Ay, sí, sí, qué pena. Pero y no contenta con eso. Saco la camioneta del lavadero y hago un semáforo y se me acerca un tipo a limpiarme el vidrio y a mojarme. Le dije, no, 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 que la cago de lavar. No, pare, pare, pare. Y apenas me dio, se dio cuenta que era yo. Dijo, esos de la televisión son unos chichipatos. Y se despachó diciéndome, mucha inflamación del aparato reproductor causado por una bacteria que habita en los leucocitos llamada gonococo. Ay, este es mucho. No, 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 ya sabes, la educación hace todo. Estamos bien. No, George, estamos yo al aire. ¿Estás bien? Sí, estás bien. Buenas noches, llegó la hora de las verdaderas noticias, aquí, Noticias Carregor. Buenas noches, mi querida Malurreya. Buenas noches, George, estamos en vivo y en directo, porque vamos en vivo y en directo cuando son las... Ay, ay, George. ¿Qué pasó? Se me quedó el reloj en vestuario. Sí. Bueno, estas son las cosas que pasan en vivo y en directo en nuestra televisión. Claro que sí, Malurreya. Son las 10 y 17 minutos de la mañana del 20 de abril, aquí, en directo en Noticias Carregor. Bueno, y aquí tenemos al inventor directamente de pasto del resaltador negro. Sí, señores, es colombiano nada más ni nada menos y está nominado a un premio a pesar de que los envidiosos dicen que inventar un resaltador negro no funciona, hola. Quedó más aburrido que viejitos de ancianato sin su silla mecedora. Sí, bien, bien. Ya, y George... Continúan los colados en Transmilenio, pero como ahora los van a poner en cintura, los van a entrar en la ley. Tenemos el retrato hablado del último colado en el sistema Transmilenio. Por favor, cualquier persona que lo vea, que lo identifique, están dando una excelente recompensa. Un cinturón de castidad para que no lo cojan mal parqueado y lo rayen. Y ustedes se acuentan del famoso señor del escándalo de ¿Usted no sabe quién soy yo? Pues les cuento que la Fiscalía, el CTI, el Ejército, la Policía, junto con los de la red, investigaron. Y el tipo sí era familiar del expresidente César Gaviria en tercer grado. Sí, en tercer grado de alcoholemia. Yo ya. Ya, siguen entregando colegios en la capital. Tal parece que la gente está muy, pero muy brava porque entregaron un colegio privado. Privado de biblioteca, privado de salones, privado de libros, privado de cursos, privado de hasta de profesores. En fin, esta es nuestra Colombia del alma. Y nuestros recomendados literarios del día. El famoso investigador y antropólogo Santiago Rico presenta su investigación, que es un best-seller... No, perdón, te corrijo, Malgorea. Es best. Best. No, best. Best. No, best. Best. Best que impuesto. Haz lo que quieras. Bueno, un best-seller en los Estados Unidos, en Europa, Canadá. Y dice, ¿por qué usan agujas esterilizadas para la inyección de tan? Buenísimo, ¿no? Sí, sí. Yo, yo. Buenísimo. Ay, yo. Nuestra última publicación de humor en Colombia. Atención, de editorial, Ovejas Negras. Oveja Negra. No, Ovejas Negras. No, oveja negra. No, oveja negra. No, oveja negra. No, oveja negra. Es que es la reacción. No, no te explico. De editorial, Ovejas Negras. El túnel de la línea está para este año. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo? ¿Cómo así? Es impresionante. Y el próximo sábado más cuentachistes. Sí, claro. Bueno, y hasta aquí las noticias. Muchas gracias. Esto es Noticias Carregón con Malurreía y Jorge Alfredo. Estúdete la línea para este año. ¿Quieres creerlo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con sangre, hermano, con sangre. Que dice, ¡lárguese de aquí! Y los manas se quedan. Vea, yo el otro día ya he salido con el último coroto hasta el papel higiénico. Me lo llevo de esa casa. Así mi mamá, que sea la fiadora de la riendo, se ponga brava, yo desocupo esa casa. Y hay un asesino y la vieja se baña en pelota, hermano. Con ese miedo uno en peloto. Aquí en Colombia tiembla una vez y uno dura durmiendo con ropa por ahí seis meses, la madre. Y sale la vieja en pelota que no puede correr porque está en pelota. Y aparte de eso, operaba en todo eso, sonaría muy raro. Y sale la vieja, se le viene el asesino. Y sale la vieja y pregunta, ¿quién está ahí? La madre que yo no creo que el man diga, ¡el asesino! Fuera en Colombia dice, ¿de parte de Dios o de parte del diablo? Y la vieja sale, Dios mío, a buscar las llaves del carro. ¿Por qué no se va a pata, verdad? Ustedes saben lo complicado que es encontrar unas llaves en un desespero. Y coge y no encuentra la llave, encuentra un manojo como de 700 llaves. Sabiendo que la llave del carro viene y aparte. O sea, ¿para qué busca en ese manojo? Y se le cae la llave, se va, intenta con los cables. La vieja se coge pelados cables. Prende el carro y se acuerda que no sabe manejar. Esa película, de verdad. Las películas de Amión, yo no... Hay un pueblo donde todo y tico los viernes 13, sale un man emascarado a matar gente. Si ya saben que el viernes 13, yo el 12 agarro para Melgar. ¿Para qué uno se va a exponer? ¿Para qué? Unas películas de mierda, esa del exorcista, sale una china de Rionda que trepa en el techo, mano. En el techo y tuerse la porra como cuando uno se baña acalorado. Y tuerse la porra, en el techo entra la mamá. Hubiera sido una mamá colombiana. ¿Qué le dice a la china? Mamita, ya que está ahí, aprovecha y limpia las telarañas. ¿Cuántas veces he dicho que no estuvo con zapatos a la pared? Unas películas de miedo que uno no entiende, por Dios. Hay otra que sale un chinito chirriquitico y se pone la cobija y dice, veo gente muerta. El remedio está en compararle un celular con WhatsApp y ese chino no vuelve a ver ni la duela. Uno con ese WhatsApp ya... Esa es película más extraña, mano, ¿verdad? Hay otra que llaman Chucky. Esa no la pudieron haber hecho en Colombia. Hubiera sido en Colombia el muñeco que se llama, pues, ahí, Chucky. Porque uno original no lo compra, la madre, ¿no? En Colombia todos lo piratean. Y sale con un cuchillo, vea, usted le deja ese juguete a un chino, a mi hijo colombiano, Manuel, no le dura media hora ese muñeco armado, la madre. Y uno, una, yo me quedo con lo colombiano. No hay como lo colombiano. Los justos colombianos son más berracos. Pero, verdad, yo me encanta la llorona. Oh, qué personajazo, ¿verdad? La llorona para uno de hombre porque es que la que no llora... ¡Gracias, Lulejo! Aquí es. ¡Guacho! ¡Qué hubo, Pedrito! Ya le quería verte. ¡Hace lo mismo! ¡Es un milagroso! ¡Buenas noticias! ¿Me vas a casar? ¡Me vas a casar! ¡Me vas a casar! ¡Ay, te digo que has sido un hombre dominante! ¡Avas a llor! ¡Dueño de la situación! Sí. Quiero que me enseñe cómo haces para dominar a las mujeres. ¡Claro! ¡Claro! Le voy a dar unas leccioncitas. Yo sabía. Pero, espere, primero hago el oficio porque es que mi mujer me dijo... Si quiere, si quiere, hágale... Pase, pase, pase y me ayúdame un momentico. Pase. Ay, pero quítese los zapatos, hermano, porque llega mi mujer y me mato el de... ¡Eso es lo que me hace! ¡Eso es lo que me hace! Es decir, se me olvidan ciertas cosas. Sí. La primera vez que yo trabajé con él fue en un programa de televisión que se me acaba de olvidar el nombre. Y es un buen amigo, amigo de esta casa, actor además de la serie Esmeraldas. Nació en Medellín. Su nombre es Víctor Gómez. Está con nosotros. ¡Un aplauso fuerte! Víctor Gómez. Sí, Víctor. ¿Todo que ver? ¡Era todo que ver! ¡Claro, todo que ver! ¡Eso tiene ya su tiempito que no me ha pegado! ¡Uy, eso es viejo! ¡Es el viejo! ¡Hace ocho días! Sí, es la época de yo y tú, casi. ¡No! ¡Todo que verá con Marcela Sarmiento y toda la cosa! ¡Uy, Marcela Sarmiento está vieja también! ¡No! Nos va a faltar un saludo para ella que siempre nos ve en España. ¡No, Marcela Sarmiento está en España! ¡Está en España! Víctor, entonces, el personaje tuyo que es un sargento en Esmeraldas, cuéntanos un poquitico de cómo va eso ahí. Alcides Pinzón, Alcides es ese... yo diría que es de estos personajes que uno no quisiera que ningún ser humano se terminara convirtiendo. En los años 50 lo hace Manuel José Chávez y es un personaje que yo diría que es símbolo de la rectitud, de ser una persona que busca los ideales y que está tratando de ayudar a componer la situación de orden público en la victoria. Y después de que sufre un accidente, Alcides termina convirtiéndose en un ser humano bastante oscuro y que se deja guiar única y exclusivamente por el dinero, por la corrupción y por el poder y se termina convirtiendo en un personaje que no quisiéramos tener muy cerca y que además yo creo que pues deja mucho que desear también su comportamiento en la familia y yo creo que este asunto con Olga de la violencia intrafamiliar también es algo que no nos va a gustar. ¿Pero qué hace este personaje? Pues a Víctor Gómez un aplauso y gracias por estar con nosotros. Ay, pero ¿cómo chilla a esta criatura? Va a tocar buscar dónde se le quitan las pilas a este pequeño despertador. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Juan Guillermo, ¿cómo te va? Supe el nacimiento de tu niña y me vine inmediatamente de Aruba para conocerla. ¿Tú estabas en Aruba? Claro que sí. ¿Y desde allá se escuchó el chillido de la niña? No seas exagerado. Los bebés hasta ahora lloran mucho. A ver, déjame conocer la niña. Mucho gusto, mira qué belleza. Pero qué hermosa está la bebé. Los ojitos rasgados, tiene pura carita japonesa. Hermosa. Hermosa. Divina la niña. Disculpe señor, para comunicarle que el calo de talito. Gracias. Camilo, no sé si felicitarte a ti o felicitar a tu chofer. Bien, el nombre que les voy a decir a continuación en los cuentachistes, ustedes van a decir, está hablando otro idioma, lo que pasa es que él es árabe. Viene y las raíces están allá. Creo que nació en Palestina, vive en la ciudad de Bogotá, viene a representar, yo diría que los dos. Su nombre es Ibrahim Salem Sahran. ¿Es verdad? ¿No? En serio, aquí está Ibrahim Salem Sahran en los tres cuentachistes. El aplauso para él. Buenas. ¿Buenas? Mucho gusto, me llamo Ibrahim Salem. Es un nombre muy feo. Giovanni Ayala no le gustaría casarse con una mujer que se llama Ibrahina, digamos, es un nombre horrible, hermano. O sea, yo descubrí que mi nombre es asquero. Yo llegué acá y tengo que explicarlo, pues, mi nombre es árabe. Soy árabe, yo nací en Palestina, pero Palestina no el barrio, sino el país. Palestina, Franja, Gaza, guerra, boom, allá nací yo. Yo soy palestino y colombiano, por eso estoy seguro que nunca me van a dejar entrar a Estados Unidos, hermano. Yo estoy 100% seguro de eso, ¿verdad? Así que ya sé que me voy a quedar acá toda la vida, hermano. Toda la vida. Pero, ¿el bullying me persigue? No, obviamente Ibrahim, hermano. Yo, internet me hace bullying. Yo descubrí que Ibrahim es un hombre que no está diseñado para ser encontrado en Google, porque hay una opción que dice tal vez quiso decir, y de una vez me lo corrige, hermano. Yo pongo, pongo, y de una vez me corrige. Tal vez quiso decir Iberia, ibuprofeno, ibérico, y yo no, 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 borrar, borrar, borrar. Entonces puse Ibra, tal vez quiso decir Libra, Fibra, Vibra, y yo no, 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 borrar, borrar. Puse mi segundo nombre, Salem. Tal vez quiso decir Salem, entran, corren, disfrutan, saltan, juegan, yo no, 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 borrar, borrar, borrar. Y una amiga me dijo, no lo va a encontrar, ponga mi nombre, puse Sandra Abad. Tal vez quiso decir Ibrahim Salem, Saharangali, yo no entiendo cómo actúa Google, de verdad. Unas maneras muy extrañas de actuar Google. Yo descubrí que el colombiano es el mejor haciendo bullying en el mundo, hermano. La montan, yo he llegado al colegio y por ser árabe lo primero que me decían es que hubo árabe, ya consiguió camello. No hagan eso, en serio, de verdad, por favor. Y llegaba el rector, venga, no le saquen el genio al pelado. Entonces toda la vida fue bullying. Llegaba el celador, venga, no sean lámparas con el chino. Yo me cansé de esa vuelta. Toda la vida, todo el mundo me la ha montado. Mi mamá me la monta, yo soy gordo. Y me da una rabia que mi mamá me critique por ser gordo, si ella es la que me da de comer. ¿Está loca? Con mis hijas, no es que usted está muy gordo, pero es que usted me va a comer, pero es que los dos pollos eran para toda la familia. Yo pues avise. Si me avisa, ¿cómo? Por eso los gordos somos malas personas. La gente piensa que los gordos somos buenas personas, pero no. Solo es una máscara que ponemos para conseguir comida. Entiéndanlo y dijeran. Un gordo salgó bien y la gente de una vez se mete con su peso. Un gordo salgó bien y lo mejor que le pueden decir, buena gordo, se fajó. No sean así, hermano. No sean así con uno, de verdad. Y es que yo por eso soy comediante. Yo quería ser piloto de avión. Este era mi sueño más grande, pero nadie que se llame Ibrahim Salem lo van a dejar ser piloto así como así. Y si los prejuicios no existieran, la gente debería saber que yo tengo mucho talento por explotar, pero la gente no sabe eso. Y es que yo los entiendo, yo me los imagino a ustedes sentados en su avión. Buenas noches, damas y caballeros. Les habla ese piloto Ibrahim Salem. ¡Aaah! 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 Muchísimas gracias. Chao, chao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mua, mua, mua! ¡Ay, no, no! ¡Ay, estuve en la feria del libro! ¡Ay, no me digas! ¡Estuve en la feria del libro! ¡Estuve en la feria del libro y me compré un libro muy bonito que se llama, y es que, Manual del Político Honesto! ¡Ay, pero eso es de ciencia ficción! ¡Es lo mismo, es lo mismo! ¡Es lo mismo, mamita! ¡Ay, yo en cambio me di cuenta que ahora el Transmilenio, el Transmilenio le cambiaron de símbolo! ¡Le pusieron ahora una piña! ¿Esa piña? ¡Sí, le pusieron esta piña! ¿Y por qué? ¡Como ahora toda es piña colada! ¡Ay, sí! ¡Ay, no, mía! ¡Mamita, mira lo que me encontré! ¡Mira lo que me encontré! ¿Qué se encontró? ¡Mira lo que me encontré! ¡Ay, esta debe ser la pijama de Maradona! ¡Yo no creo que esa moda vaya a pegar! ¡No, pero él sí le pega a los chiquitos! ¡Ay, mira! ¡Y hablando del fútbol! ¡Aquí está la camiseta del Junior hijo! ¿Cómo que? ¿Cómo que la camiseta? ¡Del Junior tu hijo! ¡Sí! ¡Porque aquí está la del Junior tu papá! ¡Ay, no! ¡Usted es una porquería! ¡Usted es una porquería! ¡Ay, mía! ¡Mira lo que me encontré! ¿Qué se encontró? ¡Ay, los calzoncillos del Hombre Invisible! ¡Ay, mía! ¡Hablando de calzoncillos! ¡Sí! ¡Yo estuve en la feria! ¡Sí! ¡Y vea lo que me tocó! ¡Este calzoncillo es del Hidalgo Don Quijote! ¡Ay, ay, ay! ¡Del ingenioso Hidalgo Don Quijote! ¿Y eso por qué lo dicen? ¡Porque están todos sucios, si lo ves! ¡Sí! ¡Y como él era de la mancha! ¡Ay! ¡Miren esta camiseta! ¡Esta camiseta es al estilo Bogotá! ¡Ay! ¿Cómo así al estilo Bogotá? ¡Llena de huecos! ¡Ay! ¡Ay, mamita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi amor! ¡Ay! ¿Eso qué es? Voy pon del doctor ¿Y eso? Es que el dermatólogo dijo que me va a analizar los granos ¡Granos! Que tienes un granero impresionante, ¿oyó? ¡Ay, mi amor! ¡No! ¡Tengo una vecina que es más canzón! ¡Eso es más canzón que lavarle los canzoncillos a un batallón! ¡Se murió! ¡No! ¡El marido se le murió! ¡Se murió! ¡Adivina grande de que me cuente! ¡Se murió el! ¡Ay, no! ¡Se murió! ¡Se murió! ¿Se acuerda que ese tenía una vaina grande allá en una finca abajo? ¡Sí! ¡Se murió el viejo! ¡Se murió! ¿Y qué? ¡No pues! ¡Que le encontraron! Ella pidió que le amputaran una parte y lo único que le pudieron amputar fue esto! ¡Ay! ¿Eso qué es? Un bracito, mamita. Y ahí van las cenizas. No habla, pero me entretiene. ¡Juguemos a algo! ¡Juguemos a algo! ¡Ay! ¡Juguemos a qué! ¡Juguemos al celular! ¡Juguemos a celular! ¡Sí! ¿Y tú supiste que me robaron el celular? ¡Ay! ¡Dale! 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 Entrégueme el cel... Entrégueme todo. Deme... Deme su celular. ¡Ay no! ¡Estoy asustada! ¡Ay! Yo pensé que la cara era así de nacimiento. ¡Estoy muy asustada! ¡Dame tu celular! ¡Sí señora! ¡315-334! ¡Ahhh! 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 Bueno jovencitas, entonces ya ustedes recibieron la inducción en seguridad. Pero la clase de hoy es muy importante, porque hoy vamos a aprender a dar pirocos, a tirar pirocos a los hombres que pasen por el frente de la noche. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Quién tiene una idea? Yo aquí disque empañetando este muro, cuando lo que mejor se ve es la fachada. ¿Qué tal? ¡Ahhh! 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 Cuando termine de construir este cuarto, quiero estrenarlo contigo, papá. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Bueno, 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 entonces yo las veo bien. Voy a traerles aquí un hombre, que nos va a servir como modelo, pero solo para practicar con el... ¡Los piropos nomás! ¡Listos! ¡Ahhh! 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 ¡Con un pecho bien! ¡Ahhh! ¿Qué pasa? ¿No les gustó el modelo que les traje? A ver, láncenme el primer piropo, láncenlo, a ver. ¡Uy! A mí se me ocurre esto, oigan. ¡Dale! ¡Ahhh! ¡Oh! 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 Alguien cuando vayas a construir un nepocito de Momias yo lo llamo Bill. ¡Listos. ¡Listos polémicos los han cambiado, jefe! ¡Listos polémicos los han cambiado! Aquí esta Jeringa con su personaje ¡Mr.Pingo! ¡Oh! 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 ¡Ay, señor! Señor por favor, te enviar la amabilidad de venir un momento. ¡Ahhh! Here, please. Ok. Camerá, T-Camera. Ah, thank you. ¡Ahhh! ¡Oh, my God! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Pensé que me iba a ir de Colombia sin poderme tomar una foto con un gurre. ¡Oh, Colombia! ¡Cómo me gusta este país! Sus paisajes, sus mujeres, sobre todo las madres colombianas. Un aplauso para todas las mamás en este El mes de las madres. ¡Ay, Colombia! ¡Cómo me gusta este país! Gente tan cariñosa, tan detallista. No me van a creer. Al otro día, me invitaron a un clásico de fútbol. Y de verdad que me conmovieron ustedes los colombianos. 50 mil personas recordándole a la madre a un señor vestido de negro con un picho en la boca. En los Estados Unidos, cuando las mamás ven que se acabó el tarro de champú, lo botan. Se acabó y se acabó. Compran uno nuevo. En Colombia, ¡NO! Las mamás colombianas agarran un tarro de champú que aparentemente no tiene champú. Ellas le echan agua de lavamanos, lo sacuren y champú para otros ocho días. En los Estados Unidos, a las mamás nos enseñaron 10 mandamientos. En Colombia, ¡NO! En Colombia, las mamás colombianas enseñan a sus hijos 11 mandamientos. Las mamás colombianas inventaron uno más. Creo que dice... ¡Ah, sí! ¡No me pise cuando esté trapeado! En los Estados Unidos, cuando mi mamá está brava, me grita, ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Hasta aquí! ¡Habrá más tarde! ¡Pum! ¡Cierra la puerta! Colombia, ¡NO! Aquí es bastante raro. Cuando una mamá se pone brava, dice lo siguiente... ¡Yo sé que ustedes están muy aburridos conmigo! ¡Pero tranquilos! ¡No me van a tener que soportar mucho tiempo porque yo sé que muy rápido me voy a morir! Y cuando no dicen eso, también dicen... ¡Un día estos se van a levantar y no me van a encontrar! ¡Son raras! Las mamás colombianas se clasifican. Está la mamá profeta. Todo lo que profetiza se cumple. Está niño jugando en la mesa, se va a caer, se va a caer. Va a generar así que se va a caer. Y fijo, se cae uno y se marcha. Está la mamá terrorista. Es la que mete terror al niño. ¡No abra la nevera acalorado porque se tuerce! Está la mamá tipo Superman. Ella tiene visión rayos X. Pueden ver como las cosas atraviesan nuestras cabezas. Es la que dice... ¡Yo le dije! ¡Pero por uno yo le entra y por el otro le sale! Está la mamá UNICEF. Ella se preocupa por el bienestar de todos los niños a nivel mundial. Es la que dice... Ustedes botando comida. Y tantos niños aguantando hambre en el mundo. Está la mamá Arnold Schwarzenegger. Es la que... Mamá cuerpara que cada abrazo parece una pierna de Marbel. Con una mano levanta la nevera y con la otra trapea. Ustedes se imaginan cómo regañaría la mamá Jesús si fuera colombiana. Diría cosas como por ejemplo... Vea Jesús. A mí ese muchacho Judas no me da buena espina. Para eso que hasta marihuana lo debe ser. ¿Cómo es eso que se va 40 días y 40 noches? ¿Usted cree que esto es un hotel o qué? Ah, óigame bien Jesús. Y si va a volver a resucitar esta noche, lleve llaves. Y ya para finalizar, tenemos que reconocer que no hay nada más bello en este mundo que el amor de una madre. No hay nada mejor que una buena mamá. Aquí en Sábado Felices lo recibimos con un fuerte aplauso. Aquí está Chester. Buenas, ¿qué más? ¿Sí se han dado cuenta que hoy en día en los noticieros acá en el Canal Caracol dicen que el reportero es usted? Sí. Ahora usted puede hacer reportajes, pero yo no me imagino un reportaje uno en pleno atraco que le digan... Es que bajándose la billetera. No, espere, 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 espere. Me encuentro acá, el reportero es usted con el atracador... ¿Cómo es su nombre? El chorote, el chorote, el chorote. Con el chorote, el cual me está atracando con una... ¿Qué es eso? Una pata de cabra, una pata de cabra. Ah, con el chorote. Y recuerden que en esto el reportero es usted y el reratero soy yo. Porque es difícil, es difícil, pero en los estratos también hay noticieros. Así se han dado cuenta. Por ejemplo, un noticierro es trato alto, la presentadora es linda, ve una belleza, ¿no? Noticias internacionales y dice... Y le damos paso a nuestro reportero Juan Piz, el cual se encuentra en la calle. Y Juan Piz, ¿no? Hola, ¿qué tal? Habla Juan Piz con su NotiGuau. Su NotiGuau, noticias para gente famosa y rica. Acá la chusma no entra. Fafuchicá guacalefó. Pero también está el noticierro es trato medio, ¿no? Bueno, y nos vamos con nuestro reportero Chucho, que se encuentra en algún lugar de la ciudad. Y Chucho allá, Chucho, ¿no? ¡Buenas! Reportando para ustedes, Chucho, en su noticiero. ¡Oh! El noticiero que sorprende. ¿Cómo es el noticiero? ¡Oh! Y en primera noticia le tenemos a Farándula una viejita, arrugadita, arrugadita, que se mandó a hacer la liposucción. ¡Oh! ¡Oh! Y con la piel que le sobró hicieron otra viejita. ¡Oh! También en estas grandes noticias, gran noticia, solidaridad, un señor se enfrentó solo con un corta uñas a tres delincuentes bien armados con cuchillo y revolver. ¡Oh! ¡Oh! Su funeral será mañana a las tres de la tarde. Informo para ustedes, Chucho. Pero también está el noticiero Estrato Ajo, ¿no? Que por allá agarra en la perubólica ese noticiero que agarra usted con el cable de antenas y está la periodista, ¿no? La Chile Marisela Vieñera. Y ahora nos vamos con las noticias del Maswell que se encuentra en algún lugar de la ciudad. ¡Maswell! ¡Cuéntanos! ¿Qué estás haciendo? Y Maswell allá, ¿no? Maswell. Con la cámara. Pérez, ¿qué se va a robar la cámara? ¿Qué? Déjeme grabar, Pérez. Y atrás pasa el de la banderita, así donde... Ese no puede faltar en un noticiero así, ciañero. Y entonces, ¿qué, parceros? Les informa el Maswell acá con la farándula y con el flash informativo. Les cuento que me encuentro en el peligroso sector del cartucho segundo sector. Donde la gente está indigna. Perdón. Donde la gente está indigna. ¡Qué indigna! ¡Rerraona esta! Que dice que por los altos costos de valorización. Que dice que valorización. Que van a valorizar un cambuche. Dice que 30 palos, un cambuche. Eso ni el plástico. Y les cuento que también acabaron de agarrar treñeros. Los tres careñampiras, que son los de la pandilla, los chorotes. Los acabaron de agarrar y parece que se les voló uno. Y ese uno soy yo. Así que como dijo Cuadrado, pilas en la juega que ahí viene la tomba. ¡Y nos vemos, parceros! Esto por acá es lo de la gente de Florida Blanca, ¿verdad? Que bueno, ustedes seguramente cuando comienza cada mañana de lunes a viernes en la programación de nuestro canal Caracol ven día a día, ¿verdad? Sí, igual ustedes, ¿no? ¡Obvio! ¡Obvio! Pues ahora traemos algo que es similar, pero muy al estilo nuestro. Y yo me he reído demasiado, ¿cómo será en este momento? Porque es que lo hemos denominado desde hace unas semanitas. ¡Vayan a disfrutar esto que se llama Ría Ría en Sábado Felices! ¡Buen día, amiguinos de Ría Ría! ¡Bienvenidos a Dos Secretos! Hoy estoy con mi amigo Frank. ¡Hola, Frank! ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien, mi querida Flaminio, por acá. De último, como siempre, ¿no? Ya se fueron hasta todo el mundo. ¡Ay, si nos dejan como la sobremesa para el final! ¡Ja, ja, ja! Sí, pero bueno, imagínate, mi querida Flaminio, que te tengo una sorpresa impresionante, porque ahorita, como lo mío, lo cambio de look. Imagínate que me pusieron un reto impresionante, un reto, mejor dicho, casi imposible. ¿Y cuál? Mira, peinar a Margarita Rosa. ¡Ja, ja, ja! Una cosa imposible. ¡Misión imposible! Bueno, mi guiña, yo quería decirles que ya llega la Copa América, y vamos a disfrutar por el Canal Caracol. Y los hombres con las pelotas se vuelven otras pelotas. ¡Ja, ja, ja! Como mi marido, que por recomendación médica, se puso a ver Milán Juventus. ¡Wow! Luego Parma Nápoles. ¡Wow! Y luego Inter Roma. ¡Wow! Pero no entiendo por recomendación médica. Sí, porque el médico le recomendó mucho calcio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, claro. Imagínate. Ahorita hablando de fútbol, ¿sí viste el nuevo look de nuestro delantero, Juan Cabo? ¡Hermoso! ¡Hermoso! Yo te lo recomendé. Mira, está espectacular. Yo dije, tú tienes que cambiar, tú tienes que parecer otra persona para ver si Vangal te ve, y dice, ¿quién es este muchacho? Yo como que lo voy a poner a jugar. ¡Ja, ja, ja, ja! Además quedó espectacular porque es un look que está muy de moda. Sí. Es el look estilo Tino Asprilla. Tino Asprilla. Tino Asprilla. Sí, sí, cómo no. Porque es acá atrás abullonadito y adelante largo. ¡Ja, ja, ja, ja! Así me gusta mi marido. Pelado atrás y me chupa adelante. ¡Ja, ja, ja, ja! Amiguinha y Fran, resulta que los hombres hoy en día haciendo el amor son como Falcao en el Manchester. ¿Cómo así, mi querida Flavinha? Cinco minutos y chao, se acabó. ¡Ja, ja, ja! No, pero yo estoy seguro, Flavinha y todos los televidentes en este momento de Ría Ría, que nuestro delantero Falcao va a sacar la cara por la selección en estos momentos allá. Además, te tengo un chismón o no, imagínate. Me contaron, dice, que va a cambiar de equipo. ¡No, amiguinho! ¡No, Frankie! Eso sí, no te lo creo porque él es un varoncillo y él está muy bien casado. Tiene un lindo matrimonio. ¡Ay, pero Flavinha, ya, ya, ya para terminar, por favor! No, no, no hablemos más de fútbol porque ahorita, mira, en unos días vamos a desayunar fútbol, vamos a almorzar fútbol y vamos a cenar fútbol. Me va a tocar vestirme de garotinha para mi maritinho. ¡Ja, ja, ja! Yo lo que quiero decir es que ya, como dice Fran, es cierto, viene el fútbol. Y para que la relación funcione es imprescindible que te pongas en los zapatos de tu parejinha, que te pongas en los zapatos del otro. Pues yo he hecho eso, mi querida Flavinha, pero me ha parecido complicadísimo. ¿Por qué? Porque es que mi pareja calza cinco números menos que yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, barbarita! Mire, déjenme saludar a Carlitos del Mono Sánchez, que está bien adquirado. Un aplauso para el hombre. ¡Ah! 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 ¿Se lo entendió, lo entendió? Sí, sí, sí. ¡No, no, no, no! Esto es un peligro, ¿verdad, bonito? No, ¿y qué me dicen a mí que la tengo todos los sábados agarrada del brazo? Yo sé lo... Hola, y me tienes así es para no dejarme y ya estoy cansada de la muñeca, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Bonito, ¿cómo va todo? No, no, no se sabe, sí. Muy bien, muy bien, afortunadamente, gracias a Dios trabajando con mucha salud, mucho trabajo, con todos los compañeros viajando, viendo, viniendo y llevando el humor de Sábados Felices, que gracias a Dios todavía 43 años se exporta, seguimos siendo número uno y compartir con toda esta familia, con todos estos compañeros, de verdad es un honor. Pues el aplauso fuerte y mucha suerte acá los hermanos Sábados.